¡Suscríbete al canal! No tengo munición para la... Ah, pues sí, ¿por qué no ha sacado las dos pitas? ¡Hola, las dos pipas! Ahí. ¿Soy el juego bien? ¡Ahora no soy el juego! Interesante la cosa. En cuanto podamos coger... A ver, ¿te ha soltado algo? No ha soltado nada. ¿Qué es lo que se hace? ¡Bien! Bienvenidos a nuestro maratón de vueltas del remitente. Dos días con la serie de culto de los 90. Dirección desconocida. Todos los episodios seguidos. Un verdadero viaje hacia la locura. ¡Qué bien, muy bien es! Nada. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía una sombra que desaparecía. Tiene alguien, pero no lo veo. No hay nada por ahí. Cuidadín, 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 que nos disparan. ¡Vale! 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 ¡Vamos a guardar rápido! ¡Vale! 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 tengo las copitas, tengo al máximo yo creo que por aquí a la moza se la han cargado psssit maxturbado 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 una película para adultos después de medianoche maxturbado bonito juego de palabras maxturbado a ver si no me mato por aquí no puedo ir a ver si llego ahora si ahora que? que donde tengo que ir ahora? que tendría que bajar ah, vale, tengo que saltar ahí abajo y voy yo a ver que leche me esta disparando vale vamos a dar vamos a dar o no? vamos a dar ahora si ahí esta muy bien maxturbado maxturbado otro le he dado ya no? le he dado ya no? vale y ahora que? hay que bajar no? o saltar si tengo yo que saltar? F5 ahí no llego y ahí hay una ventana abierta vale vale me ha gastado si la explosión de mi apartamento había provocado un incendio pero las llamas no podían quemar mi pasado solo agrandaban las sombras que me perseguían y tenía que bajar a la calle ahora mismo masturbado a ver qué tenemos y aquí deja encapsulada por dónde vienen yo creo que es para la derecha y A ver, ya me quedan poca munición, pues vamos a ir con la pistónica, ya lo de sacar la arma no... Vamos a subir para arriba, a ver si puedo hacerme con alguna... No se pueden abrir, no se las moca o vamos a subir... Ah mira, este no se puede abrir, vamos, que es lo que tengo, que es lo que tengo, cojamos con la metralleta, con la Kalashnikov... Kalan... Quieto, quieto... Mona había pasado por allí, los limpiadores muertos eran la prueba de ello... Era la prueba de ello... F5... Hay que grabar a menudo... ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No puedo salir! ¡Habla! ¡Que Dios le bendiga! Le debo una... Ahora empieza lo divertido... No hay problema... Yo era del cuerpo... ¡Era poli, como tú! Bien, sígueme... Pero... ¡Eres policía! Me coció el matrimonio... Jornadas interminables... ...y mi mujer... ...es malzada... ...porque me pasaba cualquier cosa... ...me partía el espinazo... ...y ella se marchó... ...claro que empecé a beber... ¡Dios, no va a contar su vida! ¡Me caches la madre! ¡Qué! El jefe me metió un puro por beber... ...y me echó encima a los de asuntos internos... ...eso fue el fin... El gas de la tubería rota alimentaba las llamas... ...no podía pasar... ¡Santajo de hipócritas! ¡Vámonos! ¡Sumashu! ¡M*****, vete, hay algo por aquí... ...y no hay nada, vámonos... ¡Vámonos! Malditos canallas, abridte una vez... ...aquí hay gente encerrada... Esos hijos de pu** han cerrado la puerta con llave... ¿Vienes a rescatarme? Algo así, tenemos que salir Podrías salir por una ventana del tercer piso Si eres capaz de acabar con las llamas Las chicas tenemos que ser precavidas Se ha sacado el arma, del hombro Me llamo Violeta Violeta, guapa, soy tu hombre Ni en sueños, baboso Tienes que sacarme de aquí En tu casa o en la mía, eh Estaba hablando con el guaperas este A ver si me he dejado algo por aquí Guay, voy a entrar por aquí, ¿no? Tercer piso Estamos en el primero La válvula del gas estaba en el office Ya va Ya va Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. No se ha muerto, no se ha muerto. Vale. Ay, se han cargado la moza. ¿Y ahora qué? Tendremos que ir nosotros, ¿no? He dejado algo. Vamos a coger las pistolas. Venga, está el segundo. Va, la tercera. Bueno. Venga, aquí saltamos, pero voy a grabar, no me fui un pelo. Venga, que ando. Vale. Voy. Venga. 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 es que ya se te lo ponen en este juego hay otro por ahí, no hay nada más vale, venga, cojamos otro arma vale, vale ya me está, he parado no lo veo, me cae en la mano, ¿dónde está? ¿dónde está disparado? no vamos a matar no, 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 no hay otro no, no no, no no vale vale aquí acá las micas aquí 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 Vale, acción de un montón de muertes, moreno. Y bárbaro... Max, derrubado. ¿Han atacado tu casa? Esto es como una maldita guardería. ¿Y ahora qué? Un niño con una bolsa llena hasta arriba de armas y el tarro repleto de videojuegos convierte la casa en un campo de tiro. ¡Qué tragedia! ¿Qué coño está pasando? Quería decir conmigo. Tenía mis dudas sobre los limpiadores que me espiaban y sobre Mona. Según Vladimir Lem, el capitán de la mafia Vincent Goñiti está detrás de los ataques. Parece ser que ha hecho un trato con alguien desconocido, quizá los limpiadores, no lo sé, no me cuadra. Si es así, estoy en la lista de Goñiti. Casi mentía, bravura. Me repetía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo. Me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastrea la llamada y verás que te estoy llamando desde Hong Kong. Winterson. Te daré mi dirección. Que no te siga nadie. Max, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? No hagas tonterías. No va. No va. No va, mata. Ahí. La casa de Mona era una barraca de feria clausurada, basada en una serie de los noventa. El fin de la serie supuso también el beso de la muerte de la atracción. Lari, lo, li, lo, li. No va, mata, lo, mata. Adres desconocida. Despacita. Dirección. Vamos. A ver qué armas tenemos guays. Vamos a ver. Repetito, eh. Me daba la impresión de estar yendo hacia una trampa. Me sentía culpable, como si fueran a cogerme de un momento a otro. Me sentía espalda. Devemos a grabar a köper. Esto está하신 barんだ te la configuración. A replicate te los Bueno, esto va acá. John, tienes que irte. Va por ti, te quiere coger. Se acercan, John. Te quiero. No te rindas. No tienes dónde huir. No había cerradura en la entrada. Me preguntaba por qué no estaba esto lleno de vagabundos y perros callejeros. La carne. La carne. La muerte se acerca. Creo que estoy muerto. Están a ti. No lo sé. Largo. Te haré daño. Te haré daño. Esquidofrenia paranoide. ¿Estás enfermo? ¿Eres psicótico? Vas a tener que tomar muchas pastillas para mejorarte. Tienes un tumor en el cerebro. Te está volviendo loco. No hay más remedio que arriesgarse con una operación agresiva. Está guay. No. La carne. La carne. Creí que me moría. Creo que estoy muerto. No lo sé. No lo sé. Pero está en la casa. Aquí vive la mona esa. Ok. Vale. Funciona o no funciona. Los espejos son más divertidos que la televisión. Se va a seguir el pelo de rojo. Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada. Te cabreas con todo el mundo por recordártelo, aunque no sean más que imaginaciones tuyas. Cuando los espectáculos de entretenimiento se convierten en un reflejo surrealista de tu vida, tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia. La suerte y yo no nos llevábamos bien. O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso. La muerte se acerca. ¡Se acerca! ¡Ya llega! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Un saludo! Una barraca de feria es una secuencia lineal de sustos. Las únicas opciones son entrar o no. ¿Te hace reflexionar sobre el libre albedrío? ¿Toma alguien las decisiones por nosotros según sea cada uno? Bienvenido al siguiente nivel. ¿No es para aquí o cómo? Ah, que se ha abierto ahí algo, ¿no? Ah, como me salgan enemigos. No me avientará con tanto fallo. Estaba detrás del telón de fondo, calentando. La primera vez que vi a Mona acababan de matar a su hermana gemela. Debe de ser como volverse loco una esquizofrenia al revés. Tu otro yo desaparece de repente. Los dos habíamos perdido a nuestros seres queridos. La puerta de Mona estaba cerrada con llave. Podría haber llamado, pero sentí el impulso de fisgar más, de seguir actuando como un paranoico. Hacía como si tuviera elección. ¡Gracias! Me da la puerta de aquí. ¡Coñac, toque de oro les ofrece damas y caballeros! ¡No! Hasta luego. Las armas y los explosivos de su taller no dejaban lugar a dudas sobre su vocación. Bueno, se verán las pechotas. Admítelo, mona. Cagar no es lo tuyo. No, no creo. Has cambiado de táctica. Tenemos que hablar. Dame una toalla, ¿quieres? No solo de hambre, salga ya. Tanto servirse. Ya que estás aquí, puedes vigilarme las espaldas mientras me visto. Todo lo que me dijo es que alguien nos quería muertos. Tal y como se comportaba, el único en peligro era yo. ¿Por qué anda así? Vas a tener que darme más que eso. El círculo interior. ¿Qué pasa con él? La sociedad secreta va por todo el que conoce su existencia. Venga ya, demuéstralo. Conozco a alguien de dentro. Está dispuesto a hablar. ¿Alfred Buden? No. Da igual, te puedo poner en contacto con él. Venga, capítulo siete. ¿Cuántos capítulos serán? Ochinta. Ochinta, ochinta capítulos. No me estaba contando toda la verdad. Venga. El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios. La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes. Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda. Hemos llegado. Y ellos también. Soy el único aquí que lleva pipa. ¿Qué piso? Van a por él. Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador. Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están. Los guardias dieron la alarma antes de morir. Tenemos que ser rápidos. No deberíamos esperar a la poli. Toma, para que podamos comunicarnos. Bueno... ¿Qué ha dicho eso? Esto también lleva... Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo. Subo yo. Tú mandas. Qué chulaco. Muy bien, Max. Turba. Tengo los planos de los pisos delante. Te puedo guiar. ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza. A lo mejor sigue ahí. Me mantiene concentrada. Para que esto funcionara, tendría que fiarme de ella. Manos a la obra. Tienes limpiadores delante y a la izquierda vigilando la puerta de Corcoran al fondo del pasillo. Donde delante ha dicho delante. Eh... Ah... Por aquí. Delante ha dicho delante. ¡No he llamado a la policía! Pachando a la feo. La policía está en camino. ¡La he avisado! ¡Te van a coger! Bueno, ese es el problema. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué no es esto? También están limpiando otros apartamentos. Corcoran dijo que aquí viven otros miembros del círculo interior. Bueno. Le han sacado jugo al tema de la olimpiada. Ahora es... Vale. No se ve nada. Ah, se rompe atél, eh. Y no se rompe. A ver. Voy a coger mi arma. ¡Ah! Estoy dentro, voy a echar un vistazo Qué piso más feo, ¿no? Yo no podría dar bien Funciona todo, ¿eh? Como mola Aquí no hay nadie Mira arriba Voy a subir Soy... Se muere A la escopeta le estoy dando poco uso, ¿no? Vale 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 Tengo el máximo Al máximo Al max turbado Vale, va, 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 arriba Voy a atar la clara Para que no hay nadie dentro Muy tarde, está muerto Sal de ahí Sal de ahí Tenemos que irnos Hay más limpiadores en el vestíbulo y van hacia ti No quería irme, al menos no sin una mísera prueba En la foto había un grupo de hombres posando frente a una casa señorial Estaba Corcoran, estaba el senador Gate y también Alfred Buden Así que era cierto, se acabaron los juegos El círculo interior estaba implicado Hace 5 Se me olvida grabar Para que, para que Ves con la escopeta, a ver si se me da bien Listo Max, las cámaras son mis ojos Las necesito para que esto funcione ¡Cobarde! 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 ¡Pecador! Bueno, me voy a coger Aquí había... ¡Tripis! Abajo había tripis Abajo Los tripis que no podía coger antes Pero que había tripis ¿Dónde están los tripis? Estaba por aquí, ¿no? Estaba aquí en otra casa Estaba en otra casa Vamos a por la otra casa No, aquí, no, aquí No... ¿Dónde están? No puedo cogerlo No puede ser Así... Ah, no No puedo cogerlo Especial, ¿no? Hay un cadáver Un tío delgado con traje No es corcorán Él es grande y gordo Vale Estoy en él Que no había investigado Bien esa zona ¿O qué? Pues yo Ahí he entrado yo No estaba acá 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 Pa' qué? Pa' qué? ¿Para qué vamos a las puertas? ¿Puedo ir por este vestibulo? Andar por aquí y aquí no había otros cuatro vamos a coger F5 y los metodletas como lo tenemos el giro visual está super guay el giro visual está super guay ¿Quién copiaría aquí? ¿Max? ¿A Bisbal? ¿O Bisbal a Max? Es que funciona todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Estaban tomándose unos chupitos de limpiador. ¿Vale por aquí? Los limpiadores, estos se toman su trabajo en serio. Que no quede nada sin tierra, digo sin abrir. ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 y lale y baje y 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 5 y 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 esto es lo que tendría que haber tenido el juego de matrix darle el mo al roñito este el tiempo vale en cualquier momento mi gatita mi gatita mi gatita más bonita vale espectacular maxturbado no me he inventado yo eh la lección al juego se llama maxturbado mi matrallata y 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 no me convence mucho esto no otra me he hecho me he hecho un poco pica alguien había llegado hasta ahora salía como estaba planeado tenía una forma de llegar al vestíbulo y ya te voy a quedar aquí hasta que he cogido cápsulas de estas pero no sé cuándo en el salto he cogido medicamentos en el salto que maravilla y bien y 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 encima un giro de pal ahora que y 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 Estaban limpiando, pero tampoco es que me haya hecho mucho caso. No es fácil saber quién iba a matar a quién, pero la tía a la que he delatado y los de los monos se metieron en un buen tiroteo. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Nunca había estado en una comisaría. Menuda aventura. Se la van a cargar esos dos. Payne estaba con ella cuando la detuvieron. ¿Con quién hablas? Estás filtrando información. Bravura es demasiado blando contigo. Estaba informando a las autoridades competentes de lo que deben saber. Aléjate de mi caso, Max. Aléjate por tu propio bien. Todo había empezado en blanco y negro. Por el camino la línea se había vuelto borrosa. Los colores empezaron a irse, se volvieron borrosos y grises. Para mí, Winterson estaba libre de sospecha. Parecía una despedida. Lo siento, Payne. No puedo ayudarte. Acabo de resolver el crimen del siglo. Escribe tú... Yo que tú me sentaría en mi escritorio y, por lo menos, fingiría que cumplo con lo que me ha mandado. No puedo fingir. No puedo fingir. Nada, que ha humanizado. Nada. 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 Están trabajando duro. Max. ¿Por el lado? ¿Por el lado? Está rajando de lo lindo, eh. Bueno, si me piro. Señora y caballero. Y ahora, más damas y caballeros. Señora y caballero. Mamá, he intentado detenerle, pero está fuera de sí. Valentine ha ido a reunirse con la ramera de su amante. No es una dama. Hablan ganado mucho de esto. Ya vaya, Jack, hijo mío. Mi predilecto. Has hecho bien en acudir a mí por este desagradable asunto. Mamá, dime qué debo hacer y lo haré. Lo que sea para salvar nuestro nombre de la desgracia. Sí, bien, bien. Le dirá. La madre es mala, ¿sí? Esa bruja ha cerrado de amor a Valentine. A Valentine. Hay que detenerla. Hay que detenerla, sí, sí. Jack, hijo mío. Nuestro nombre, nuestro linaje es puro, precioso, sagrado. Debe ser preservado a toda costa. Cualquiera que lo amenace es un enemigo mortal. Hay que detenerla a cualquier precio. Está en juego el honor de todo York. Sí, mamá. Sí, bueno, por cualquier medio necesario. Incluso el asesinato es una opción válida. Es una criminal. Sí, mamá. Estoy tan orgullosa de ti, Jack, mi querido hijo. Pero se la carga. Yo ahora en tu nombre a las más altas cotas. En verdad te digo que eres un caballero. Sí, mamá. Bien, bien. Haz lo que sea, menesté. Se lo cargará. Es la casa de la ramera. Cabalga como el viento y lucha con orgullo, hijo mío. Sí, mamá. Te has aspirado, ¿no? A ver, sigue el capítulo. Bien. Qué chunga es la madre. Se ha acabado. Ahora echan otro. No, ahora se repite, ¿no? Yo creo que si se la carga. Se cargará. Mira esa. Mira. Mira esa. Bien, bien. Loca. La rueda de reconocimiento había terminado. Mona estaba en su celda. Las celdas estaban abajo. Oh, te da la puerta y te mata. A ver, digamelo. Digamelo. Hola, Pamela no vuelvo. Se pasa todo el tiempo jugando a esos videojuegos. Como el Dead Justice y esas historias. Ni trabaja ni me hace caso. Por desgracia, ser un cretino no es delito. No, no he acabado. Ahora voy a eso. Mierde. Y tiré el televisor por la ventana. Era mío. Así que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Si no hizo daño a nadie. Eso es lo que le dije yo. Es mi ex. Pero el muy chiflado me amenaza con matarme. Eso es delito, ¿no? Ha estado jugando a los videojuegos un montón. Y sabe disparar bien. El mando del juego es como una pistola. Lo dicen en las noticias. Tiene que ayudarme, temo por mi vida. Señorita, siéntese un momento y le tomaremos el nombre y la dirección para ver qué se puede hacer. Vale. Ahí se sienta. No voy a esperar, pero le tomarán declaración. Va con la Pekingui número 2. ¿O chido? Max. ¿Puede confirmarlo? De acuerdo, un momento. Lo siento, inspector. No puedo ayudarle. Tengo otra llamada. 10-4. Aquí no hay sitio, ¿no? Donde puedo invertir. Max. Turbado. Vale. Yo no tendría miedo de ir a casa si estuviera allí. Pero Pekingui número 2. No. Por si alguna vez siente la necesidad de proteger a alguien en plena noche. Lo Pekingui. Qué sencillo. Max. Turbado. Qué bueno. Dura. Pero bueno. Max. Deja de tirar cosas. Max. Vamos. Tenemos que ir al azar. Espera. Que estamos aquí aborachados un mes. Vamos. Vamos. Pasamos un poco de... Qué pena, ¿no? Que no se va a dar el volón del sol. Bueno. Que sepan que hemos pasado por ahí. A ver. ¿Te lo podemos decir algo? ¿Lo ha oído? Las pistolas no matan. Lo que mata son los videojuegos. Dios. Bienvenido a Nueva York. Muy bien. Tú, ¿me adictas el número o qué? ¿Me adictas el número o qué? ¿Me adictas el número? Yo no me hablaba. O... O follón o nada. Repite el número de la matri... Repite el número de la matricula. Repite el número de la matricula. Venga, vamos a pasar por aquí. Creo que podemos ir por los dos sitios. Si alguien recuerde tu nombre, si ni siquiera tú sabes escribirlo bien, Bruce Art. Es cuestión de ubicación. Todo empieza con un nombre. Da igual, Miller. Cuando resuelva el caso, se acordarán de mí. Como si fueras a resolverlo. Estará listo cuando lo esté. Lo voy a hacer bien. Se trata del espíritu de la ley, no de la letra. Te estaré observando hasta que lo consigas. Me has metido una serpiente en la cama. ¿Qué más podrías hacerme? Loca. ¿Dónde está la... La celda? ¿Maldita celda? Bueno, por aquí también podemos ir. No, 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 no. No, no. Encuentro, no, 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 no. Cuántas veces tengo que andar la vuelta. Mira la mamá a la vuelta. ¿Qué comisaría más bonita de este lado? Ubicación. Como si el trabajo consistiera en eso. Ubicación. Está prácticamente al mundo abierto. Lo capo. Vamos por aquí. A la sala. Está aquí mona, ¿no? Hola, mona. ¿Quieres entrar en el calabozo? Pulsa el interfono de la puerta. Petersburg te abrirá. Muy bien. Soy Bain. Necesito una declaración de uno de nuestros clientes. Mona Sacks. La última a la izquierda, por el corredor. Muy bien. Mona Sacks, ¿eh? Cabrón, con suerte. No me importaría tener que tomarle declaración. ¿Qué va? Otra vez no, por Dios. Otra vez no. Justo cuando nos acabamos de liberar de la peste de la última vez. La última a la izquierda, la última a la derecha, ¿no? Max, tienes que sacarme de aquí. No puedo hacerlo. Si me quedo aquí, moriré. ¿No estás un poco melodramática? Aquí dentro soy un blanco fácil. Aquí estarás más segura. Venga, Max. Cualquiera de estos polis podría estar en la nómina del círculo interior. Deberías saberlo. ¿Qué quiere decir eso? Ya conoces a Alfred Buden. Si quieres respuestas, llámale. Puede confirmarte todo lo que te he dicho. Bien, lo haré. No quería tener nada que ver con Buden. Debería haberlo llamado en cuanto se mencionó el círculo interior. La puerta del garaje de la comisaría permanecía cerrada salvo cuando se metía a los delincuentes. Puedo usar tu teléfono. Vamos, que no me importaría tener a Aníbal Lester entre rejas cada noche, siempre y cuando se guardase para él lo que tuviera en el buche. Tengo que hacer una llamada. Usa este teléfono. ¿Qué tal un partido más tarde? Será tu funeral. Este es el contestador automático del senador Alfred Buden. Por favor, deje su mensaje. Buden, soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía está en deuda conmigo. Vale, ya está. ¡Dios! ¿Una bomba? ¿Eso era una bomba? ¡Arriba ahora mismo! ¡Dios! ¡Arriba, rápido! Algo estaba pasando. Lo que dijo Mona sobre ser un blanco fácil me vino a la cabeza. Esa bomba decía distracción a gritos. ¡Asco! Sospechosos armados en el calabozo, agente herido. Matadlo. Buscad a la puta, encontradla y matadla. ¡Policía, soltad las armas! Mona tenía razón. Debía socorrerla. Necesitaba un arma para pasar entre los limpiadores. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Agente herido! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Agente herido! ¡Ayuda! 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 ¿Ago grabo? Si graba. Va a grabo. No parece complicado. No sent recovering. ¡Ay! Tengo... Pitäns, hijo. ¡Cobaste! ¡Suscríbete al canal! Y este no tiene al canal en los fieles. Quedarme tras una mesa no habría servido de nada. Mona había desaparecido. Sin ella no tenía orientación. Sabía dónde encontrarla. No temas, Vlad está aquí. El mundo se estaba haciendo demasiado pequeño para mi gusto. Demasiadas coincidencias. ¡Bang! Estás muerto, Max Payne. En el asiento de atrás había un disfraz del Capitán Baseball Bad Boy, preparándose para Halloween. Max, queridísimo amigo mío. Es mi caballo de Troya en la guerra que Vinnie Cogniti ha empezado. Hablando del tema, ¿alguna novedad? Hazme un favor, déjame en Connie Island. ¿Te suena de algo el círculo interior? No tienen nada de místico, por mucho que a ellos mismos les gustaría que así fueran. Solo son un estamento superior del crimen organizado. Ya sé por dónde vas. Vinnie Cogniti ha hecho un trato con ellos. ¿Qué pasa con Mona Sachs? La conozco. Conozco su fama de asesina a sueldo. Es una mujer fría y atractiva. ¿Qué tío? Me la follaría. En ese momento odié a Vlad. Max, necesito pedirte consejo como amigo. Dime. Hipotéticamente, si la única opción que tuvieras fuese hacer algo malo, no sería realmente malo. Sería más bien como el destino, ¿no? Ah, atrás que hablo. Hay que hacer siempre lo que se debe hacer. No es tan fácil. Por supuesto. Estamos de acuerdo en disentir. Segunda parte, se llama a acabar la primera. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué estaba allí de nuevo? Espera. Espera un momento. Vamos a hablar. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Las cosas que quiero por Max Payne. Un cigarrillo. Un whisky. Que brille el sol. Dormir, olvidar, cambiar el pasado, recuperar a mi mujer y a mi hija, munición infinita y licencia para matar. En ese instante, más que a nada, la quería a ella. Max, no me dan. A mi casa. Allí podremos hacerles frente. Vale, tengo... Gracias.